ah qué tal gente del canal bienvenidos a una nueva edición de equipos por dentro en esta oportunidad les traigo este lane lc 30 el hermano del lane bc 30 el de corta c30 con una salida similar 4l 84 clase a pero con mayor versatilidad en cuanto a controles más disponibilidad por ejemplo de controles master y demás controles independientes de tono tiene tiene más prestaciones que su hermano el poquito más sencillo el bc 30 que es un equipo que suena muy bien sobre todo su ganar limpio ganar saturado no me no me convence tanto sinceramente el ganar limpio está muy bien y en este equipo me pasa más o menos lo mismo igualmente esto no es una producción de sonido ni les voy a hablar del sonido del equipo eso queda un poquito más a su criterio sí en este este lane tiene dos entradas una entrada de high y otra de low se refiere a la ganancia un pequeño atenuador a la entrada no hace más que eso tenemos un canal clean el cual tiene esa prestación que les comentaba que podemos tener un control de ganancia o sea saturar la válvula de previo tenemos un botón bright que nos da más brillo en una frecuencia más aguda que la del treble tenemos bajos medios agudos y control de volumen es decir tenemos control de ganancia y control de volumen en el canal limpio está genial nos da una versatilidad muy grande después cuando pasamos al canal de distorsión que lo podemos hacer a través de este switch o a través de food switch tenemos también versatilidad en ese caso porque tenemos el control drive control de graves medios y agudos y obviamente en este caso si es necesario un control o potenciómetro de volumen o sea que nos provee dos canales independientes en cuanto a ecualización en cuanto a volumen en cuanto a todos saturación etcétera no y también tenemos un motor modern que lo que nos hace es darnos más drive justamente en el canal de drive para llegar a un lead sin problemas con el drive por acá tenemos bastante interesante si le gustan el sonido bueno eso queda como le dije a su criterio y además de esas prestaciones tenemos lo que no tenemos en el de corta hace 30 el control master de tono y de red también si tenemos un atenuador de brillo master y un control de red para el rever que en realidad es un valor digital pero que funciona muy bien lo que sí me pareció es que ya del 2 y 3 ya está muy exagerado ya después es muy espacial no sé que me gustaría que fuera un poquito más gradual el rango y no que explotará tan rápido en 23 ya estaba bastante grande no necesita un control master de volumen aunque podría tenerlo podría tenerlo porque porque tiene un control master de volumen en cada canal entonces al tener un control master en cada canal yo si quiero un link más saturado hago esto y listo o bueno si quiero tratar todo mi headroom voy hacia adelante es un equipo que presenta evidentemente bastante versatilidad y un sonido más bien clásico vamos al panel posterior del equipo a ver qué tal está bueno me faltó decirles que acá están los switches de power y standby está bueno que tenga un poco en standby por separado los switches son simples poder que yo creo que podrían haber puesto unos switches de palanquita un indicador descendió más prolijo y lo hubiera un acabado más interesante al equipo más allá de que esté un poquito sucio de más de más la mascarilla creo que hubiera sido mejor el equipo con algún tipo de switch distinto lo que sí tienen estos switches que al estar escondidos obviamente quedan más protegidos por otro lado también eso está bueno sobre todo si vamos a acostar el equipo vamos al panel posterior y así después nos vamos hacia adentro del equipo y el gabinete bueno en el panel posterior no tengo mucha luz acá porque está abajo el equipo no lo voy a subir a la mesa pero igual se nos encontramos la toma de corriente de la fuente que declara un consumo de 100 vatios lo cual es coherente para sus 30 watts en clase a después tenemos un fusible ht quiere decir que es un fusible del trasformador de modulación y después vamos a seguir adelante esta número de serie vamos a seguir hacia la parte está acá que es el loop de efectos tiene un loop de efectos que está muy bueno es absolutamente en serie no hay sidechain pero lo podemos va a ir pasear como el loop de efectos tiene contiene una etapa de estado sólido está bueno que si no vamos a usarlo podemos hacer la bypass entonces nos evitamos todo ese circuito que no es valvular evidentemente si no tenemos opción de 0 debe y si vemos que nos atura algunos de los efectos podemos meter un menos 10 debe lo cual está súper bien y después nos encontramos con una toma de full switch que nos indican el tip el drive y en el ring el revés funciona con un club estéreo evidentemente y después tiene la novedad interesante que tiene un tap el transformador del secundario de transformador salida tiene dos derivados uno de 8 ohmios y uno de 4 ohmios entonces el parlante del gabinete va conectado en uno de estos plus es de 8 ohmios podemos conectarle otro de 8 tenemos que pasar la llave a 4 recuerden eso es importantísimo para no quemar su equipo o que tengan problemas y entonces podemos usar dos parlantes o podemos usar un exterior y dejarlo en 8 etcétera o sea podemos combinar dado que tenemos 4 y 8 ohmios en el secundario del transformador y un gabinete que está bien es adecuado en tamaño para el parlante y es práctico es un equipo que no es pesado eso es interesante por lo pronto un equipo que realmente no tenemos que estar cargando tanto peso en el gabinete lo hicieron liviano y los 30 watts los carga en este celestial 70 80 que es un parlante un tanto duro de sonido bien rockero que justamente nos da un sonido bastante 80 80 sonido rock si quieren un sonido un poquito más más vintage y más retro tendrían que pensar en otro tipo de parlante como puede ser por ejemplo un celestial greenback 65 etcétera no más que decirles de la parte está del equipo si ahora vamos a ir a la parte de las válvulas las válvulas que trae son ruby chinas están bien las válvulas se emiten bien no están microfónicas que sé yo pero son válvulas chinas ruby son válvulas baratas en algún momento un upgrade también del equipo sería poner válvulas mejores consideren un cambio por válvulas mejores que tenga que ver con electro harmonic que tenga que ver con grupos que tenga que ver contar y como válvula de entrada de gama de un digamos buenas y baratas la jj si son un poquito mejores que ésta que tiene el equipo vamos para adentro vamos a ver justamente eso y los transformadores y después nos metemos en la electrónica del equipo el equipo de la ley lc 30 nos encontramos los transformadores las válvulas de salida las 4 l 84 ruby chinas y las 4 12 x 7 que también son chinas transformador de salida que para sus 30 watts el equipo es un poco pequeño el transformador me dio esa impresión no probé si calienta o no el transformador después de un rato de tocar habría que ver si pasa y después el transformador de poder que es un transformador como nos tiene acostumbrado la marca un transformador toroidal que viene también del mismo lado donde están las válvulas y que tiene estos conectores que van al equipo que si el toroidal se mueve hay que tener cuidado se puede 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 haber un falso el equipo bueno en las válvulas de previo tienen los capuchones metálicos que está bueno porque las quedan bien blindadas los zócalos son de plástico de alto impacto pero son de plástico no de cerámica y bueno no nos encontramos mucho más de este lado como le dije para mi gusto el este transformador lo veo un poquito pequeño de núcleo para los 30 watts que dice que tira vamos a la parte interior del equipo a ver qué más nos encontramos con una parte interior de este lane lc 30 chino diseñado en inglaterra nos encontramos una electrónica correcta quizás algo descuidada en el cableado pero digamos que funciona o sea es muy funcional el hecho de por ejemplo de tener la placa con los potenciómetros separada completamente de la placa principal donde estaba la fuente y donde se encuentra así las válvulas de previo las válvulas de salida todas juntas hacia este lado están las válvulas de salida y hacia este lado están las válvulas de previo todos los capacitores que nos encontramos de este estilo son capacitores chinos que están bien son genéricos pero también no son este poliéster barato pero todos los capacitores que nos encontramos son son genéricos eso es cierto cuando hemos reseñado el joyo en aquel momento nos encontramos con pastores de marca y eso nos asombró bastante capacitores americanos en un equipo chino las resistencias también resistencias de medio vatio como ven ahí bajo porcentaje de error después estándar resistencia de potencia bien separadas de la placa en fin está bien el equipo por dentro tiene este tipo de potenció metros metálicos el gestriado estándar que básicamente no por lo menos son fáciles de reemplazar nos indican el valor y la función que cumplen y el y el número del elemento que es medios de br 13 y nos dice el valor está por ahí adentro no sé si lo veo desde acá que es de 22k lineal en fin ese tipo de potenciómetros es lo bueno que es que es absolutamente si se rompen lo que sea y si no funciona con un aceite la reparación no se pueden cambiar porque son bastante genéricos salvo ese potenciómetro específico de un megón doble del drive este son un gen genéricos y se consigue así que bueno está bien el equipo ahora por por el dinero que sale creo que está bien encuentro bueno me encontré un montón de estas telitas como de araña que en realidad lo que son es pedazos remanentes del cemento caliente que le pusieron a todos los conectores está bien que lo hagan para que no se muevan pero capaz que está bueno también usar conectores de buena calidad y no desarmé el equipo esto era toda una telaraña de ese pegamento que tuve que sacar y limpiar para poder acceder al equipo realmente y después lo volví a ensanchar como como estaba de fábrica bueno no mucho más en la parte de la placa nos encontramos algún otro capacitor de mejor calidad aparte de la placa de los potenciómetros ya los filtros funcionan justamente con la parte de igualización y está bien nos encontramos este electrónico un poquito hinchado de más es decir que este electrónico de 100 por 450 voltios se ve que algún piquito de voltaje recibido vamos a ver si lo cambiamos lo que hacemos con él en fin está correcto el equipo no encontramos ningún es componente smd contra otros equipos la ley en los cuales si nos hemos encontrado de smd en este caso nada de smd para este equipo clase a el lane o sea que por dentro como así que tienen cierta fiabilidad más allá de sus componentes que en general son todos justamente genéricos no estamos ante componentes de marca de excelente calidad pero si de fiabilidad en cuanto a que por lo menos no encontramos ese medio en este caso espero que les haya gustado la review de este nuevo equipo el lc30 del laney vamos a ver si continuamos reseñando cada equipo que viene espero que sigan suscribiéndose al canal que bueno que lo compartan con sus amigos en las redes es importante en todas las redes sociales para que puedan ir suscribiéndose cada vez más personas y puedan acceder a toda esta información que en general no se tiene porque no se tiene un equipo desarmado no se tiene un equipo por dentro y la idea es que cuando vayan a comprar un equipo por lo menos tengan una información extra a la hora de hacerlo espero que les haya gustado nuevamente y nos vemos en la próxima de equipos por dentro gracias gracias